...a River 10 millones. Por eso cuando muchos dicen, che, le costó caro ganar la Copa a River, no confundamos los términos porque este balance terminó el 31 de agosto y hay mucho activo que River no puso en ese balance. Bueno, después la seguimos. ¿Estás ahí Héctor nuevamente? Ahora estamos, sí. Sí, bueno, me decías que el déficit cero, que es la meta, que se ha pautado, y ahí querías agregar. Bueno, y ahí lo que le planteamos fue que desde la llegada del fondo a hoy tenemos una caída de la economía estrepitosa, no se pudo estabilizar la macroeconomía, ¿no? Venimos después con una devaluación del 100% de la moneda y todo esto trajo consecuencias sociales con más pobreza, más indigencia, más desocupación y una caída de la actividad económica que sigue persistente y un proceso inflacionario que no lo han podido parar y no sabemos si va a mesetarse ni siquiera porque el producto de la suba de tarifas esto le impone un ritmo y una dinámica a la inflación que parecería de que no se va a mesetar nunca. Entonces, nuestra posición es muy crítica hacia las medidas del gobierno. Por supuesto, el fondo tiene hasta un reconocimiento de esta caída porque ellos habían previsto un 0,2% de Producto Bruto Interno para ayuda social, ¿no? Para gastos de tipo social. Y hoy nos llevan a 0,3%, o sea, aumentan el 50% la posibilidad de déficit para ayuda social con lo cual hay un reconocimiento natural y explícito donde están viendo que las cosas en vez de mejorar se agravaron, ¿no? Sobre todo en el tejido social primario y, por supuesto, también ven la caída de la actividad y también reconocen que el puesto de trabajo que se pierde, puesto de trabajo que no se vuelve a insertar, ¿no? Así que esta es la realidad sombría que le hemos planteado al fondo y que le planteamos que hay que rever en forma urgente estas políticas que se están llevando adelante. O sea, ustedes no es que creen que hay que romper el acuerdo, sino que en todo caso corregirlo. Lo que pasa es que el que rompe o no rompe el acuerdo es el que gobierna. Nosotros le decimos que con estas medidas va a seguir la caída. Estamos en un círculo vicioso de decadencia, ¿no? Que hay que revertirlo. Por supuesto, le planteamos también las preocupaciones que tenemos porque el financiamiento llega hasta los primeros meses del año que viene. Claro. 2020, 2021 y 2022, el país tiene vencimientos de corto plazo que son impagables. O sea, que gane quien gane, va a haber inconvenientes a partir del año próximo, inevitablemente gobierne quien gobierne. Pero si no se refinancian y si no se reestructura esa deuda, es impagable, digamos, porque no tenemos posibilidades de balanza comercial para hacer frente a ningún pago. Entonces, y esto es consecuencia del grave endeudamiento que tenemos, que esto mismo te lo dicen ellos mismos, ¿no? Te dicen... Bueno, los números están a la vista. Somos un país muy endeudado, 95% del PBI. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Ahora, ellos mismos te dicen, digamos, este gobierno hasta agosto del año pasado, lo único que hacía era vivir endeudándose, ¿no? Entonces, a partir de ahí llegaron todos estos... Estaba para financiar el gasto, porque el gasto es superior a los ingresos. Pero ¿y qué hicieron en tres años? ¿Qué hicieron en tres años? Esta es la realidad. Digamos, estamos peor que antes, estamos peor que antes, más endeudados, y los tres años que dijeron que iban a encontrar alguna solución, no la encontraron. Y contame, ¿se habló de la reforma laboral o no? Porque todo el mundo dice que el fondo quiere imponer una reforma previsional y una reforma laboral. ¿Se habló de la reforma laboral? No, sí. Lo que se dijo fue, que fue uno de los comentarios que hicieron, es que en algún momento habría que generar menor... mejorar el ingreso al trabajo y también mejorar la salida. Por supuesto, nosotros le decimos, hoy salen y no entran. Claro. Así que en este contexto ni se puede hablar de una reforma laboral. Digamos, ¿no? Claro, contáneamente a lo que piensan otros, que dicen, justamente ahora que hay tanta crisis, que a las empresas les cuesta tanto mantener el personal, es el momento para una reforma laboral, para aliviar costos y para que el trabajador pueda tener ingreso al circuito laboral. Y ustedes dicen, no, si hay un momento que no es para hablar de la reforma laboral, es el actual. Pero, Ari, digamos, uno puede decir, ¿por qué tomo o dejo de tomar a una persona? Hoy hay un parate y hay un porcentaje ocio del sistema productivo muy grande. Así es. Hay una cantidad de empresas que tienen el 40%, el 50% de su capacidad productiva parada. Sí, el promedio de la capacidad instalada del uso es 56%, es muy bajo. ¿Qué pasa con el paro? Ustedes ayer se reunieron con el fondo, escucharon, intercambiaron ideas, pero ya anticiparon medidas de fuerza. ¿Ya se les dio forma, fecha, lugar? ¿Qué van a hacer? No, 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 el paro no es un tema en sí mismo, no es un fin en sí mismo. Lo que hay que generar son el debate público necesario para que cualquier acción que tome la CGT venga acompañada por un apoyo de la sociedad y aparte que encuentre respuestas. Así que esto, por supuesto, está en carpeta todos los días. Pero todavía no hay una fecha, decían que para abril podía haber alguna medida. Bueno, lo perdimos de nuevo. Les mandamos un abrazo enorme a Héctor Daer, no queremos abusar de su deferencia, además creo que lo más relevante ya se habló, del paro sin fecha, de la reforma laboral a la que se oponen, de la necesidad de corregir, de revisar el acuerdo entre el gobierno y el fondo, y de los inconvenientes que va a tener, gane quien gane, en el próximo periodo presidencial por los compromisos de deuda que ha tomado la Argentina. Recuerden que la CGT tiene un candidato presidente que se llama Sergio Massa, él es el candidato, y que a diferencia de Moyano, que está con Cristina, la CGT está con Massa y tiene una actitud...